bueno señores y señores aquí estamos ya en la casa de Yolanda comiendo vamos a grabar así bajo de agua porque la gente a veces se pone mala ¿Para qué es Tina? Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Que la gente a veces se enoja que no graba Ah no, por eso sí, pero miren, miren aquí vamos a comer bien rico y vamos a comer en chivechi En chivechi Escabichi 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 No, aquí está la comida que le has dado a aquella vez, es de la barbosa y hielo ¿Y vos? Allá voy Yo me jugué a la pila y no la dijo el puto, pero a mí que me importa Entonces este vídeo lo vamos a sacar así como pedaceado Hasta la finada de Yolanda Ay, tan grosito No me he muerto todavía Este es el de la... Natalia, aquí vamos a sentar yo Esta la comida, ve Ahí está chivechi Yo pierna quería Es que a mí la pechuga me da daño No quiere, pero cambia No es que es que no me gusta Si me hago el cambio, por favor, no es mucha la molestia Tal vez eso le traen a usted, amiga Amigo, solo no me van a traer nada Que le cambia yo la pechuga Cállate, no es esto, me llaman Miga, aquí dice el cocheo ¿Por qué? Cajo volumen No, ahí él No es la tina que le cambian la pechuga porque no le gusta Gracias por... ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de la tina? No es este Ay, disculpe, me molesta No es este Ay, disculpe, me molesta Ah, pues es que me gustan las piernas El chivechi El chivechi El chivechi El chivechi El chivechi Hielo, ya empezaste, pulpo Hasta el decorado que tiene la violanda, ve Tira, hasta el pastel, mira tigre Hasta el pastel, mira tigre Hasta el pastel, mira ve No hay que ver It's too ¿Aplausos? Dile la gaseosa Dale la gaseosa A la Natalia que te traigo No, con esta soda, tío ¿Cuál sabor tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Y quién me quitó la soda que yo tenia? ¿Cuál era? ¿La cola de champanhe era? La cola de champanhe ¿La te puedes recomiendo? Tigre, vos me la quitaste, tigre El hielo ¿Qué fue? Quitale el hielo que el hielo es mi ¿Este? ¿El hielo lo ha quitado? ¿Este es mi soda? como siempre peleando al tigre le falta un poquito por peso pero Yolanda al tigre le falta un poquito por peso pero a mi no me gusta gracias no me gusta la fresa bicha ustedes si joden no es que la fresa no me gusta y la chica fresa ustedes no no el chile que es la chica fresa mami la tortilla por un solito estamos uno de salvadoreños ella es la hermana yolanda digan si se parece o no a esta vez y porque no ni como que aquí que atraveso es atraveso es un pequeño accidente ah pues si ella es una amiga de ustedes también verdad amiga latina también si conocen con ella porque cojo lo vino y vi que la voy a saludar ella es igual a mi del mismo material del mismo material no le digo que son amigas porque solo vino y vi que derechito fue por donde ella saludarla no por eso somos amigas del mismo material ni siquiera ni siquiera la yolanda vino a abrazarla la tigre solo fue por donde estaba ella de la natalia y yo bravo y el bien gracias 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 y yo también solo con una solo con una dieta solo con una dieta con esta bolada chiquita para comernos una tienen que echarnos una grande tienes que guardar la dieta para comernos una oigala ya veras que no van hambre entonces vamos a comer ahorita más ratito seguimos tal vez ahí nos dan chance de partir parte de nosotros yo creo que me castigaron porque yo estoy haciendo un duro de ahí tenemos que echarle boladitas a la vida a ver cuantas veces comió ya no solo una vez no entonces querías que dos veces a comer ahorita una cara uno y cena ahorita uno quiso no no quiso si porque no me gusta le cantaremos porque echaremos patas no pero ahí tengo el otro para cuando no para ahí ese lo vamos a llevar nosotros porque ya para dormir le echan es que me van a arruinar el lugar y pues si no no quería estoy grabando un ratito salud ya no es maño apenas eh esta es la cortocilla que es la cortocilla es la cortocilla así que le digo una vez vaya ya todos están terminando de comer la tina y acá ya terminó la tina yo sí lo dejó el escabeche el chichiveche lo comió todo el arroz con el otro repollo el chichiveche lo comió todo el chichiveche lo comió todo el arroz con el otro repollo el arroz con el otro repollo no yo también dije que una vez fueron unos pobosos a un restaurante y pararon a comer cuantos tragados se celebran pechugos pues si no tragados y a la comida de verdad enrolla esos bejuscos enrolla esos bejuscos y después fueron a comer a un restaurante dos vatos y dije que le dijo uno al otro pero no es estilo italiano no no y dije que le dijo el otro que iba a dar un pedacito y porque es la cortocilla yo me voy a comer la cortocilla y dije que el chichiveche lo comió ella no dejó cortocilla me da nada de volarme la cortocilla la comió una vez allá está la natalia está clara ha quedado según ella no se mire y cabale mira los bombones de ojos aquí allá mira que pedazo dientillo de conejo ay que pena levantarme la puerta de que está así va a caer de un lado mira mira la tienda metiendo la sobra la sobra a la cartera te acuerdas que la tienda estaba sacando el mergo de olla del bolso no tina este me lo voy a llevar mira la pausa que tengo si porque desde aquí estamos ida tina tómese y pida otra tómese y pida otra si aquí hay otra para llevar no si amiga mira la que me diste digamos que me la tomé pero que la llevo en la cartera así que saque la otra la vamos a dejar acá la kenny lleva la kenny no comió entonces la porción de ella la agarró para llevar salbacola también vejuca también lleva un poquito allá para la casa el hielo no lleva nada la natalia y la kenny han oído que hay banda que dicen que el que guarda tiene jajaja y es cierto una vez yo trabajando guardé y comí almuerzo y digo temprano y va a terminar no solo jugo hay solo jugo hay un juguito un juguito fresquito natural bebe un juguito natural de verdad hay 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 un chile de mas hombre un chile de mas un chile de mas un chile de mas haganle no no porque hay un chile de mas buena dicen que con hielo y con canela ah para que vea que yo no ah no he probado pero me han dicho que es buena es leche de canela también y como se hace la masa digamos se deshace en el agua y leche de canela canela en polvo se agotaba es que yo lo he probado yo lo he probado a la cura entonces vos chile de tu este andado no es que lo he hecho solo le deshace un poco de un lado en el agua y le vea sal y se da azúcar no sal no porque es agarra pero azúcar le hecha poquita o que? al gusto al gusto al gusto de que amigo tigre? pero si con canela fresco de masa hagamos ya lo vea un planazo bien hecho cuando le das la mano sin lavarte y la arraga pues si porque quede como horchata o algo así ah las chicas full ah las chicas full reportadas en facebook o no sin facebook las chicas full de verdad allí en el que hay chiqui el salvador 4k también allí va la única original es el salvador full oficial y que no solo y que no solo mas antes que nosotros salvador 4k chiqui pero la ella dio este si que salvador 4k como nosotros molengones o lo dice thôi no pasábamos que le reporten entonces ya la arruinó quizás otra van a la arruinó pero la gente empezó a anunciarla entonces hoy hizo otra pues puso las chicas full Y si llevo bastante duro también. Están alentados que ponen, sigan nuestra nueva página. Y aquel día viene una foto que me mandaron a mí por ahí donde estaba la Elena. Y mira, y cómo va a ser esto que dice. No se puede. La verdad que no se puede. De qué? De que esa persona me ha estrepado las fotos. Pues si no las fotos. La Yolanda, que le déjate, porque la Yolanda de fotos que no las publica en ningún lado. Y allí la sube. Por eso que yo las pongo solo en mi cuenta de Insta. Si se han dado cuenta yo en Facebook. Mira Tina, que atención. Ay vaya miren. Pero se la tiene que tomar, no sé que me la voy a llevar con todo el vaso. Espíjeme que sí me la voy a tomar. El vaso si me la tienes que dejar. No, el vasito me lo voy a llevar. Mira ya vengo, llego a la casa, le echo un poquito de hielo, le echo un dog whisky. No por eso, estábamos hablando de la pared. Un dog whisky, no dog whisky. Whisky. Mira esa vez que es bueno también, yo quería lo probé. Es un fresco, no fresco no, ensalada se llama. Que le echan de, yo no sé que es lo que le echan. Si que le echan un montón de volados. Si que la buena onda, yo quería la probar. Le echan pepino, le echan rabas. Y yo creo que eso le echan. Si, es que. El tío de los locos está viviendo. No, le echan manzanas también y frutitas. Y eso de piña también. Y ahí le echan todo. Es la que le llaman ensalada, para que le echan de todo. Si, parece que es buena. Ella sabe y yo como no voy a ver yo. Y como que no pues. Ya sabe todo de eso porque tiene material. Ese tiene manzana picada. Y ella tiene pico de gallo. Tina. Tiene pico de gallo, Tina. Tiene pico de gallo, Tina. Tiene pico de gallo también. Tiene pico de gallo también. Tiene pico de gallo, Tina. No, no, no. No, no, no. Este es un hombre lesión. Aquí lleva bastante locura. No, 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 no. Tiene pico de gallo, Tina. Agarra el paso, si no pasa, y vas a la cartera. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En esta pico de gallo, Tina. Tina, aquí he hecho lo bebé. No, 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 no. No, no, no. No, no sé de qué. Tal vez con otra probadita. Tal vez con otra probadita, tío. Con otra probadita, tío. Ya llego al centro, creo yo. La barriga ya en el corazón contente. Es lo que trae más hielo. Dino, ¿tapes las chichis? Las chichis tristes. El brasil. El brasil, mamá. El brasil, mamá. Vamos a sacar el brasil más para acá. Usted dijo chichis tristes. Sí. Ahí le dicen a su novio. Ahí le dicen a su novio. Sí. Ajá. Puede hacer que sí. Esta batalla es chiquitilla. Mira, ya tomo la buchita. Ahí la buchita cabera que le dieron. Juan. ¿Ah? El hielo se comió la cortesía también. ¿El hielo se comió la cortesía? No, el hielo se comió. El hielo se comió. El hielo tiene que ser un grande y un pequeño. Descargando los dólares de pupusa estoy. ¿Y tu plato no está, tigre? ¿Lo aventaste directamente? No, aquí está, aquí está. No, esta tigre se acabó con toda la cortesía. Y bien acabada. Ahí está, no puede hacer. Espérate que no puedo sacar. Espérate que no puedo sacar. Ya queremos el pastel. Aunque Dios te hagan. Cantamos y de repente. Cantemos, tal vez. No puedo tomar. Empezamos ya. ¿Y el hielo cantemos? No. Ya, que... Ya estaba afinando ya. Ya estaba. Afiné el cartón. Que barbaridad. ¿Quieres un poquito de agua? Les explose. Cae gran poco. Regresamos a ratito de 4 a 380 a la papa. Sol 코로나. y quedan,